El mercado integral La Cava del municipio Manzanillo es hoy una de las entidades estatales de referencia dentro del sistema de comercialización de productos agropecuarios en Granma. La instalación, que forma parte de una red de 32 puntos de ventas en la ciudad costera, abre diariamente sus puertas con gran surtido. Hoy con estabilidad en productos como viandas, hemos mantenido estabilidad entre 4 y 6 viandas, entre ellas yuca, boniato, plátano burro en sus diferentes modalidades, plátano fruta, plátano vianda, malanga chopo, hemos tenido permanencia. Es decir, cuando le menciono a esos tipos, le hablé sobre 4 a 6 tipos de variedades de vianda. En el caso de la hortaliza, se ha mantenido establemente la calabaza e interrumpido de forma alterna en la semana, berenjena, pepino, pero esos productos se han mantenido. Desde que se inauguró nuevo, siempre está surtido. Y es muy bueno esto que han puesto ahora, una pescadería, un punto de olla para arreglarlo. Ahora sí está muy bueno esto. Esto ha cambiado muchísimo. ¿Y en cuanto a la calidad de los productos? Muy bueno, muy bueno. Este mercado no tiene concurrentes porque la gestión de acopio para mantenerlo surtido con el suministro de 32 bases productivas ha sido muy eficiente. A este elemento se suma la integralidad que se ha logrado en la instalación, con ventas de la industria alimentaria, tienda con productos de la Biofan, servicios técnicos y personales del hogar, además de una fonda para alimentos ligeros. Ese comedor que han hecho ahí para que las personas vengan a comer, los que tienen bajo precio, que no pueden en su casa todos los días cocinar, eso ha sido una bendición. La cava es solo uno de los ejemplos que en materia de resultados exhibe la empresa comercializadora de productos agropecuarios en Granma. La entidad, en franca recuperación, ha dignificado varios mercados en otros municipios, logra suficiencia económica y trabaja sin crédito bancario y ha incrementado los puntos y rutas de acopio para mover desde toda la geografía granmense alrededor de 300 toneladas de productos agrícolas cada día. Pero a los directivos de la empresa les queda el reto de diseñar mejores estrategias con su deteriorado parque motor, el cual no es suficiente para poder acopiar muchas de las producciones que se obtienen en las zonas del plan turquino. En Granma, Gatius Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.